cerrando nuestra serie de estudios acerca de los nombres de Dios. Hay algunos nombres que nos han quedado, son muchos en realidad y no los hemos cubierto a todos, creo que este es el 9 o el 10, y después en algunos mensajes, en algunos cultos vamos a estar hablando acerca de los nombres que nos faltan, pero hoy vamos a terminar con esta serie, ya que ahora viene el mes de marzo, vamos a comenzar con una serie de estudios nuevos, pero el nombre de Dios que nos ocupa hoy es Jehová Ra, Jehová Ra, ese quiere decir Dios es mi pastor. Así que vamos a buscar ahí en el Salmo 23, hace algún tiempo, no recuerdo exactamente, pero casi tres meses, estuve dando una prédica sobre el Salmo 23, y hoy aquí en este mensaje quiero cubrir algunos puntos y aspectos que no toqué en aquel mensaje. Entonces esto es algo totalmente nuevo. Dice la Palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo Dios, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa, está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La primera afirmación, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que eso indica es que Dios o con Dios yo tengo todo. Todo me resulta suficiente, porque el Señor es mi pastor. Cuando hablamos de un pastor, estamos hablando de un oficio acerca de alguien que vigila el rebaño. Por lo tanto, cuando yo digo que Jehová es mi pastor, estoy hablando de alguien que vigila mi alma, alguien que tiene interés en mí, y su mirada es constante sobre mí. Cuando yo hablo de que el Señor es mi pastor, estoy diciendo que Él es mi compañero. Estoy diciendo también que Él es mi guardador. Cuando digo que Jehová es mi pastor, Él es mi cuidador, mi observador. Y Él siempre me vigila y su mirada es constante desde la altura sobre mí. Ahora, lo que David dice en este salmo, Él dice que Jehová es mi pastor. Y todos necesitamos tener esa impresión de la presencia de Dios en nosotros, vigilándonos. Cuando estudiamos en el Nuevo Testamento acerca de la palabra pastor en el idioma griego, ese tiene una definición un poco más amplia, porque cuando se refiere al pastor es un término de alguien que tiene el oficio de alimentarme. El pastor es alguien que tiene el oficio de cuidarme, de vigilarme, de protegerme. Dice el salmo 121 y el versículo 3, dice que Dios no dará tu pie al rebaladero, ni se dormirá el que te guarde. Esa es la actitud de Dios frente a nosotros, nos vigila constantemente, estamos bajo permanente cuidado del Señor. Él sabe que somos ovejas y como tales somos inofensivas. Y la oveja también es indefensa. Las dos cosas, una oveja es inofensiva y una oveja es indefensa. Así que somos como oveja nosotros, incapaces de cuidarnos de cualquier ataque. Por eso, muchos de nosotros, a través de la vida cristiana, el enemigo nos ataca y nos hace daño. El enemigo nos ataca porque nos ve vulnerables. Y entonces, frente a eso, necesitamos el cuidado del pastor. Jehová es mi pastor. Me gusta cuando el salmo 100 y en el versículo 3 dice, porque nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su franja. Es eso lo que somos del Señor, somos pueblo suyo. Pedro en el Nuevo Testamento agrega que somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido. Así que con certeza decimos, Jehová es mi pastor. Aquellos que les gustan los detalles, los que nosotros les llamamos las estadísticas, han contado, dicen, que este salmo tiene 104 palabras. 104. Así que yo creo que tenemos una tarea, vamos a ver si los que estudian tienen razón. Dicen 104 palabras. Pero lo que yo sí puedo asegurarles es que este salmo tiene 12 promesas. Por eso yo leí todo el salmo, porque como ya la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria o nos suena tan familiar este salmo. La primera promesa que hay es que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la primera promesa. Jehová, Dios es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. La segunda promesa en el versículo 2, dice, y en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Eso es la segunda promesa. Dios me hará descansar. Dice que Él me pastoreará. Esa es la promesa también. Dice, confortará mi alma. Cuando yo estoy con Jehová, Él conforta mi alma. Me anima, me alienta, me hace sentir bien. Aunque esté en medio de adversidades, Él me conforta. La otra promesa que yo encuentro aquí, dice que me guiará por sendas de justicia en el versículo 3. En el mismo, en el versículo 4, dice, no temeré mal alguno. Él dice, Dios, cuando estás conmigo, no temas mal alguno. No temeré mal alguno. Ese mismo versículo 4, en la parte B, dice, y su hogar y su callado me infundirán aliento. Esa es otra promesa. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y exhorta todo el que tiene por hijo. Cuando Dios se ve obligado a usar su vara y su callado sobre nuestra vida, es porque Él nos ama. Y dice que esta vara y ese callado, el pastor lo usa para infundirnos aliento, para darnos fuerza, entusiasmo, para seguir adelante en la vida, a pesar de los obstáculos. La otra promesa dice, adereza mesa. Esa palabra adereza, prepara mesa. Uno de los grandes milagros es que Dios preparó para su pueblo mesa en el desierto. Nada le faltó en esos 40 años. Y si Él hizo eso en el pasado, Él puede ser mi proveedor hoy, poner mesa delante de mí, poner mesa para mi familia. Por eso que va a ser mi pastor, nada le faltará. La promesa número 9 dice, unjes mi cabeza con aceite. Ese habla de protección y después cuando lleguemos a ese punto voy a estar hablando sobre esa promesa un poquito. La otra promesa es que mi copa está rebosando. La otra promesa, la número 11, el bien y la misericordia me seguirán. Y la última promesa en el versículo 6, dicen en la casa de Jehová Morales por largos días. 104 palabras, 12 promesas. Esto debemos revisar, debemos investigar. Esta es la estadística de Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Ahora bien, todas estas promesas, hoy me tomé ahí un tiempo para investigar más un poquito. Y entonces la conclusión que llegué, esto es una fuente de aliento. Esto es como aquellas aguas que el Señor las transformó en dulces, maras. Las aguas se volvieron dulces en el desierto. Esto es como una fuente de promesas dulces para mí. Porque como ovejas sabemos que perdemos fácilmente la orientación. Como ovejas no sabemos cómo volver al redil. Usted fíjese que en la corta vida de nuestra iglesia, cuántos hermanos perdieron el rumbo y no han encontrado el camino para volver al redil. Eso pasa en las ovejas. ¿Y qué es lo que necesitan? Alguien que les ayude, que les oriente. Alguien que le acerque al pastor. Porque las ovejas se desorientan en el mundo a veces como resultado de darle lugar a la carne, a la mundanalidad. Se pierde el rumbo. No saben volver al redil. Así le pasa, hermano, a muchos cristianos. Este es Salmo 23. Hermanos, nos habla de que el Señor es mi pastor. David, que fue el que escribió, nosotros ya conocemos que él tuvo que pelear contra el oso y contra el león. Cuando yo sé que el Señor Jesucristo es mi pastor, yo sé que él ha venido a este mundo para vencer al diablo. Cantábamos hace un tiempito aquí con algunos hermanos, el enemigo vencido está. Dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, más el Señor no está atemorizado, está listo a plantarse y dar batalla contra Satanás. La Biblia nos enseña a nosotros a través de Santiago que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero no porque nosotros como veja lo atemorizamos o tengamos alguna virtud, sino que el diablo huye de nosotros cuando nos ve que estamos firmes en el Señor. Y él nos ve a través del Señor y nota que dependemos del Señor y que confiamos en el Señor y nota que en nuestras batallas con el enemigo adelante está el Señor Jehová, mi pastor. Él pelea contra el oso, no tienes miedo, él pelea contra el león. Y David aparte en su historial, en su oficio de pastor. También tuvo la oportunidad de llegar al campo de batalla y pelear contra Goliat y él le advirtió que lo iba a vencer y lo hizo. David le comentó ese día de la batalla a Saúl que él como siervo, hijo de Isaí, cuidando las ovejas de su padre, había peleado contra el oso y el león, sea oso o león, tu siervo lo agarraba de la quijada y lo mataba. Esa es la figura, hermano, de lo que es el compromiso de un pastor, que está listo para batallar. Y pensando solamente en la figura de David, imagino que el Señor Jesucristo todavía vela mucho más por nosotros y lucha mucho más por nosotros y consigue mucho más victoria que las resonantes que consiguió también la historia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo llego hasta el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 10 y el versículo 13 y 14 que el Señor como nuestro pastor, dice que Él su vida da por las ovejas. Ahí va su compromiso. Eso no fueron palabras bonitas de la historia, lo demostró la cruz del Calvario. Fue y murió por nosotros. Y Él es el pastor de nuestras almas. Y eso no solamente por este tiempo en la peregrinación en la tierra. Él es el pastor de nuestras almas ya por toda la eternidad. Porque somos salvos, somos ovejas de su prado, pertenecemos al pueblo del Señor. Y en esta vida muchas veces Pablo le escribió a los efecios del capítulo 6 del verso 10 al 12. Él les hablaba acerca de las acechanzas del diablo. Y hablaba de que los cristianos necesitamos estar firmes allí. El diablo nos busca, Él anda como un león rugiente. Pero cuando leo el Salmo 23 yo me siento confiado porque el Señor es mi pastor. El diablo anda todo lo que quiera a mí alrededor. Yo estoy tranquilo porque el Señor es mi pastor. Y ahora entrando en el Salmo, como yo dije que hace como casi tres meses yo prediqué todo un mensaje de esto, yo solamente voy a ocuparme de algunos detalles que no hablé en aquel mensaje. El primero de ellos es que como buen pastor nos lleva a lugares de delicados pastos y aguas de reposo. yo quiero que pensemos un poquito en eso. Lugares de delicados pastos. Lo primero que abre mi pensamiento es expresión lugares de delicados pastos. Abre mi pensamiento a pensar en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es pan de vida. Dijo Jesús no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando él me lleva a delicados pastos eso me hace imaginar un banquete, un gran manjar preparado por el Señor. Él buscó esa clase de alimento para mi alma y cuando yo veo esa clase de alimento exquisito que me fortalece, que me anima, que me motiva. Yo sé que esa clase de comida la prepara Jehová Ra. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. No es un alimento de pastos resecos y sin sabor. Él presenta para el cristiano el mejor manjar. Sentados a la mesa del Señor. Junto a aguas de reposo. Ahí mi mente vuela. Apocalipsis 22, 17. Y en la segunda parte dice que aquel que tiene sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. De esa agua que nosotros bebimos para alcanzar salvación. El Señor Jesucristo es el agua de vida. Ahora, recordamos la palabra, la mujer samaritana le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré saltará en él una fuente para vida eterna. Así que estas aguas de reposo fue la que trajo paz a nuestra alma. Estas aguas de reposo nos hacen pensar en por qué tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Las aguas de reposo nos hablan a nosotros de esa fuente que corre adentro nuestro como ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo, dice Juan 7, 37. Las aguas me hablan de algo que me liga al Señor. Que me liga al Espíritu Santo del Señor. Ahora, hermanos, si el Señor nos provee pasto delicado, tenemos que imaginar nosotros algo muy diferente a lo que podemos ver en la Argentina o en el Uruguay. Que son extensiones de tierra de lo que se llaman las pampas y cosas así, donde tienen enormes pastizales, grandes fuentes de alimento para los animales, para las ovejas, los caballos, las vacas. Pero cuando el buen pastor de la Biblia encuentra un pasto delicado, lo encuentra en medio de pedregales, porque la geografía de ellos es diferente a la que nosotros tenemos o imaginamos. Además, en los lugares donde estaban estas clases de pastores, el pasto no era algo abundante. El encontrar un pasto tierno y delicado dependía de la habilidad del pastor, de la búsqueda insistente y del amor por su rebaño, porque en medio de pedregales y en zonas desérticas, encontraba un pasto del Padre espaldas, cuando en medio de pedregales, encontraba un pasto delicado para su rebaño. Así que eso nos hace valorizar mucho más lo que es el cuidado del Señor por nosotros. Cuando nosotros estamos lejos del pastor, el pecado, la vida disoluta, el enfriamiento espiritual nos aleja del buen pastor. Y entonces la figura que aparece en la del salto 42 Aquel siervo jadiante Que anda junto a las corrientes de agua Y después ese jadiante está allí sediento Ya está sin energía, como en un estado de desesperación Y dice ahí el salmista Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Por qué tiene sed? Porque no estaba caminando bien con el buen pastor Porque si estaba caminando con el buen pastor Tenía buen alimento y tenía agua de reposo Tenía agua constante Y es eso hermano lo que vemos en muchos cristianos Muchos de nuestros hermanos en la fe Con el alma reseca, requebrajada Andan a los tumbos en zig zag con la vida No tienen un rumbo cierto, un rumbo definido Andan como los borrachitos del cordón de la vereda a la pared No tienen estabilidad Y eso sucede porque no están caminando al lado del buen pastor Por eso en el salmo 42 dice el salmista Mi alma tiene sed del Dios vivo Él tenía la certeza de cuál era su necesidad Y nuestros hermanos en la fe a veces no caen Piensan que las cosas les salen mal Porque mire el mundo está revolucionado Algunos dicen bueno, dice a mí me persigue la mala suerte Y no tiene nada que ver ni con el mundo Ni con la mala suerte los problemas que están teniendo Porque no están caminando junto al pastor El que le consigue bastos, delicados, agua Que no tiene ninguna clase de contaminación Que va a ser de beneficio, de bendición Es una pena ver tantos cristianos Que podrían dar tanto para el Señor Y no dar nada con su vida Son dueños de un testimonio pobre De un testimonio débil Como hablábamos hoy con algunos de los hermanos Que piensan que el cristianismo es venir un domingo Cada tanto a la iglesia Cristo murió en esa cruz y sufrió en esa cruz Esperando mucho más de nosotros En la visión del Señor Él esperaba mucho más de que seamos fieles los domingos Él esperaba que seamos sus seguidores todos los días La Biblia habla con claridad Dice de tomar la cruz y seguirle cada día No sé en qué parte de la historia Se introdujo esa falsa doctrina Del cristianismo de fin de semana Alguien introdujo ese método religioso Porque hace 150 años atrás Carlos Spurgeon escribió en Inglaterra Que para algunos el cristianismo Era una hermosa religión Para sacar a pasear los fines de semana Así que el problema es de mucho tiempo atrás Pero no le hemos encontrado la vuelta No le hemos encontrado la solución Y todavía algunos están aferrados a esa falsa doctrina De ser cristianos los domingos Algunos son medio sabatistas también, ¿no? Pero no más El lunes, casi que no me acuerdo de Cristo El martes, el miércoles ya estoy perdido El jueves estoy desorientado El viernes, ¿eh? Me entra ahí la mundanidad Y en vez de publicar un versículo de la Biblia Escribo ahí, hoy es viernes Y mi cuerpo no sabe ¿O no? Yo allá el sábado como A la tarde después de la siesta Como el calor ya no me deja dormir Digo, pero hoy es sábado Y puedo ir a la iglesia Algunos no crean que muchos piensan así Pero el domingo están hasta las once luchando Y algunos hasta las once y media Y dicen, bueno, ya es tarde No voy a ofender a los hermanos No voy Pero hay algunos ahí Diez y media empieza la batalla Hasta las once Y ahí de última salen De arremetida Y llegan cansados a la iglesia Uno no sabe si le agotó la escalera O lo viene corriendo la policía O qué, pero bueno, ahí llega Ese no es el cristianismo hermano Eso es pura religión Cuando yo digo que Jehová es mi pastor Es porque yo camino con él Porque ando con él Porque tengo comunión con él Porque disfruto de su compañerismo Amén Me gusta sentir su protección Me gusta sentir que él me está vigilando Amén Me gusta sentir que estoy bajo su cuidado No le temo al oso No le temo al león No le temo a las obras malvadas de la tiniebla Porque Jesús nos protege Que Jehová Él es mi pastor Amén Así que hay algunos que vamos a tener que enseñar Readoptrinar Y decir que el Señor es nuestro pastor No solo sábado y domingo De lunes a viernes También tiene que ser Amén Miren hermano La sombra Es una figura sin cuerpo Te ve la sombra Ve esa oscuridad Pero no tiene cuerpo Es una figura sin cuerpo Es algo casi irreal Un predicador ya de un siglo atrás Decía que la sombra Que habla aquí este salmo Dice Yo no tengo miedo De la sombra de la muerte Dice porque eso es como La sombra de un perro Eso no muerde Si usted se cruza con la sombra De un perro No le va a morder Si usted se cruza con la sombra De una espada Esa espada no le va a cortar La sombra de una espada No corta Si usted se cruza con la sombra De una serpiente Esa sombra no pica Y ahora aquí está Sombra de muerte Dice el texto Quiere decir que eso es algo Que a mí como hijo de Dios No me va a afectar Por eso Pablo escribió allí En primera de Corintios 15 Allí decía él Dice que ¿Dónde está Sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte? ¡Cuaguijón! Porque todo lo que toca La vida de un nacido De nuevo De un hijo De Dios De un cristiano Verdaderos Las sobras de la muerte Por eso dice aquí El pasaje Aunque ande Valle De sombra En el Salmo 84 Podemos ir un momento ahí Los otros días Se leyó esto Aquí en el púlpito Y a mí me gustaría Que observemos Un texto aquí Del Salmo 84 Después que habla Que es amable Estar En las moradas De Dios Del Dios De los ejércitos Después de que habla De que El alma Deseaba Estar delante De los atrios Habla de la sabiduría Del gorrión Y de la golondrina Que es mayor Que la nuestra Porque ellos saben Elegir y disfrutar De estar en los atrios De Dios Los cristianos La mayoría no saben Y eligen más El mundo Pero el gorrión Y la golondrina Son más sabios Que la mayoría De los cristianos Ellos quieren estar Cerca de los atrios De Dios Y así llega Mis hermanos allí Al verso 6 El Salmo 84 Verso 6 Dice Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena Los estanques Esa palabra Me valle De lágrimas Me hace pensar En un término Moderno Es la palabra Resiliencia Es rara Esa palabra Resiliencia Pero esa palabra Se usa Para hablar De cómo Voy a Transformar La adversidad En victoria Y nosotros Nosotros como cristianos Necesitamos Tener esa capacidad Porque vivimos En un mundo Que es Adverso Es hostil En un mundo Que nos ve Como enemigo Que nos pone Todas clases De obstáculos Y de tropiezo Y yo necesito Transformar Esas adversidades En victoria Ese es el término Moderno Que se usa La palabra Resiliencia Como un cristiano Puede pasar De la aflicción Al gozo Algunas veces En la vida Hay cosas Que nos preocupan Hay cosas Que nos duelen Hay cosas Que nos lastiman Hay experiencias Realmente Duras Como la de Job Por ejemplo Pero como yo Voy a transformar La aflicción Mía En gozo Algunos están Muy afligidos Porque no tienen Novia Consíganse una Y sales de la aflicción Y entra en gozo Resiliencia Esa palabra Que puede cambiar La preocupación La incertidumbre Después de transformar En certeza Donde yo ando En un camino Seguro La palabra Resiliencia Hermano Mire Si puede ir Un momento Ahí a Colosenses El capítulo 1 Le voy a leer Varios textos Ahí que Me gusta mucho Para que veas De lo que es Ese cambio Porque después Del valle de sombra No se espera La luz Hay un himno No se si lo cantamos Acá en nuestra iglesia Que dice Hay un mundo feliz Más allá Donde moran Los santos en luz Ahora les voy a mostrar Un poquito Del origen De ese himno En Colosenses Capítulo 1 Un mundo feliz Más allá Aquí estamos A veces Como un valle De sombra Muchas tormentas Y tormentos Muchos problemas Aflicciones Preocupaciones Dolores de cabeza Dramas Etcétera Pero después Después del valle De lágrima Viene un mundo De luz Después de un valle Oscuro Viene un mundo De luz Mire como le dijo Pablo A los colosenses Capítulo 1 Versículo 10 Colosenses El capítulo 1 Versículo 10 Voy a leer Todos los textos Para que Los podamos Entender bien Y ahí vamos Colosenses 1 10 Para que andéis Como es digno Del Señor Mire si nos paramos Hermano José Si se para el domingo En la puerta Ahí Y a cada uno De los que entran Hombres y mujeres Usted anda Como es digno Del Señor ¿Sabe que esa palabra Digno Significa Enaltecer Poner en alto Eso es la dignidad Sentirme valorizado Y deberíamos hacer Aquí en la puerta Le damos el trabajo Para el hermano José Que haga la encuesta Usted anda Como es digno Del Señor En otras palabras Me estoy preguntando ¿Usted está enalteciendo Al Señor En su vida? ¿Lo está poniendo En alto Al Señor O anda pisoteando Su nombre Con un triste Testimonio Que da? Bueno Dice la Biblia Estamos aquí Porque si no Te he predicado Otro mensaje Dice que Tenemos que andar Como es digno Del Señor Agradándole En todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Verso 12 Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo Actos Para participar De la herencia De los santos En luz Ahí está nuestro tema Valle de sombra Se terminó El valle de sombra Y viene la etapa De disfrutar De la herencia De los santos En luz Ahora Ahora me gusta Porque dice aquí Nos hizo Actos Una fe Refinada Más valiosa Que el oro Eso nos va a hacer Disfrutar más De ser Con los santos En luz No llegar allí Al cielo A la gloria Dando lástima Con un testimonio Pobre O deberíamos Llegar allí Con una fe Refinada Más valiosa Que el oro Esa herencia Ya está Pedro le agrega Más dato A esa herencia Dice que es una herencia Incontaminada Dice que es una herencia Inmarcesible No se marchita No se contamina Ahí está En buen estado Aguardándonos Hay que pasar El valle de sombra Y entramos ahí A disfrutar De la herencia Con los santos En luz Pero un poquito más Para terminar acá Dice después De los santos En luz Dice Hablando de Cristo Dice El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecado Ahí está la obra De redención La palabra redención Es rescate Nos rescató Ya sabemos Que no fue Con oro Ni plata Ni piedras preciosas Fue con su sangre Ese fue el camino Que el Señor Utilizó Entregó su vida Para abrirnos Paso Que al salir Del valle De sombra Tendremos en herencia Con los santos En luz Amén Volvemos al salmo 23 Y nos enfocamos En la parte final Dos cosas Quiero llamarle La atención Aquí Dice en el salmo 23 Versos 4 Pero en la parte D Dice tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Esa vara Es algo Que abre camino El Señor Abre caminos Para mí Camino de bendición Eso produce Aliento Buen ánimo En mi vida En el oficio De pastor La vara Se utilizaba Para tratar De mantener Las ovejas En línea Pero también La vara El pastor La utilizaba Como un instrumento De batalla Porque cuando fue A pelear David El pastor Contra Goliath Llegó su vara Y su onda Instrumentos pastorales Pero la vara También era Para que en los Terrenos Espinosos Esa vara Servía Como hoy Podemos usar Un machete Para abrir Caminos Para abrir Paso Había senderos Donde estaba Lleno de zarzas Esos arbolitos Pequeños Receptos Espinosos Y la vara Servía Para que el pastor Fuera limpiando El camino Para las ovejas Y eso era De aliento Las ovejas Hacían el trabajo En esta vida Nosotros nos abrimos Paso No con fuerzas Propias Sino que vamos Construyendo Un buen camino Cuando el Señor Va adelante Que va Es mi pastor Nada Él es mi pastor Dice Tu vara Me infundirá Aliento Tu callado Me infundirá Aliento El callado Era ese palo Con una curva En el extremo Y el callado Tenía la función De traer la oveja Que se Descarrió Volver a traerla A la fina El callado Se utilizaba Con fuerza Y es eso Lo que el Señor Necesita usar En este tiempo En otros lugares Pero en nuestra Congregación También Porque hay muchos Que están jugando A la oveja Descarriada Y no hay que jugar A la oveja Descarriada Para que quiere Aumentar el trabajo Del buen pastor Póngase en la fila Y camine recto Con el Señor Amén No juegue A la oveja Descarriada Eso no debe hacer Un hijo de Dios Pero si usted lo hace Ahí está la herramienta Pastoral El callado Y él le va a traer A la fila Y le va a fundir Infundir Aliento Y que bueno Que el Señor Nos da aliento Porque Si no andaríamos Por el ánimo Y por el piso Andaríamos De fracaso Y fracaso De derrota Y derrota Pero el buen pastor Usa su bar Y su callado Para infundir Aliento Para mantenernos Animados En su obra Para mantenernos Entusiasmados En su camino Gloria a Dios Que tenemos Un buen pastor Amén Y que dio Su vida Por nosotros Y ahora En la parte final Quiero que vean Dice en el versículo 5 En la parte B Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está reposando Eso de ungir La cabeza Con aceite Nos hace Enfocar Nuestro pensamiento En dos cosas Uno de ellos Era que Un rey Un sacerdote Un profeta Un juez Se ungía Su cabeza Con aceite Para apartarlo Por el ministerio Y cuando nuestra Cabeza Es ungida Con aceite Muchas veces En la Biblia El aceite Tiene una íntima Relación Con el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Vino a nuestra vida A ser morada Vino a nuestra vida Para ser nuestro sello El Espíritu Santo Vino A nuestra vida Hermano Para estar morando En nosotros El Espíritu Santo Vino a nuestra vida Dice Juan Dice vosotros Que tenéis La unción Del Santo Esta cabeza Con aceite Que se derramaba Con todo el cuerpo Habla de una protección Total de Dios Para su hijo Habla también De una separación Para el ministerio La presencia De ese aceite Significa que yo Me aparto Para Dios No de Dios Parece que algunos Han oído males El aceite No es para apartarse De Dios Sino para apartarme Para Dios Hacia Dios Para caminar Con Dios Ese aceite O el Espíritu Santo Es un distintivo En nuestra vida Que está diciéndole Al mundo Que somos propiedad De Dios Que pertenecemos A Él El sello Del Espíritu Santo Que está en nosotros Eso es lo que nos hace Auténtico Hijo de Dios Es el sello Es el símbolo De la legalidad Que somos hijos De Dios Y dice Mi cabeza Unjes Aceites Se utilizaba A veces La gente Usaba perfumes Había una clase De perfumes Que se hacían Con aceite De aceites Aromáticas Y se utilizaba Desde la cabeza En el cuerpo Con mucho cuidado Eso habla De que cuando Dios Entró en nuestra vida Es toda nuestra vida No es una parte Que tenemos que entregar a Él Es toda nuestra vida Enteramente Y ahora Dice Unjes Mi cabeza Con aceite Pensando En el oficio Del pastor Las ovejas Eran ungidas Con aceite Porque esa era La protección Para ellas Cada día El pastor Las observaba Cada día El pastor Analizaba Cada una De las ovejas De su rebaño Porque había A veces Las moscas Aparecían Y ponían Huevos Principalmente En la zona De la nariz De la oveja Y esos huevos Después se transformaban En larvas Y después De algunos días Se transformaban En gusanos Y las ovejas Se enloquecían Se desesperaban Y cuando ya Estaban esos gusanos Molestando La oveja Entraba en pánico Y se iba Del rebaño Y se llevaba Por delante Las espinas O se llevaban Por delante Árboles O rocas Y muchas Morían En eso Porque las Moscas Y los gusanos Y todo eso Las enloquecían Entonces el pastor Dos personas Insoportables Inquietas Nada nos cae bien Nada nos resulta bien Perdemos la paz Porque perdimos La comunión Con el Señor Porque ya no estamos Caminando con el pastor Pero esta noche Podemos reafirmar Lo que dice este salmo Que Oba El Señor Es mi pastor Es mi pastor Siempre En todo lugar Y en todo momento Y ustedes ya conocen Y a mi me gusta Cuando dice en el salmo En 92 En versículo 10 Dice que Dios Nos puede dar La fuerza Del búfalo Y unge Mi cabeza Con aceite Amén Ese aceite Fresco Es lo que nosotros Necesitamos Que Dios Unge Con aceite Fresco Nuestra vida De servicio Amén Que no nos conformemos Con lo que hicimos Ayer Si tuvimos Un Servicio Eficaz Y efectivo Para Cristo Yo no me quiero Conformar Con esos viejos Laureles Quiero que ese aceite Fresco Me de nueva fuerza En este tiempo Para el ministerio Amén Si en la vida familiar Todo fue bien En el pasado Y hoy No están bien Las cosas Necesito aceite Fresco En la familia Si en nuestra iglesia Como dije Los otros días En un sermón Si usted siente Que la iglesia Está muerta Pues vamos A juntarnos Y sacarla Del féretro Y que Dios Vuelva a vivir Amén Así que la iglesia Necesita Hacer este Príncipe Y dame Las fuerzas Del búfalo De tener Ese estilo De marcha En nuestra vida Que nada Nos frene Que nada Nos detenga Que nada Nos impresione Si no Ir adelante Como cuando El búfalo Anda en estampida Y aquella tierra Tiembla Y no hay nada Que pueda oponerse A la marcha Del búfalo Nosotros podemos Pedir a Dios Esa clase De fuerza Y poder Ir adelante El Señor Es nuestro Pastor Dice El versículo 6 El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Ya hemos leído Alguna vez En el libro De lamentaciones De Jeremías Que decían Las misericordias De Jehová Nuevas son Cada mañana Recuerda Si no fuera Por las misericordias De Jehová Ya hubiésemos Sido consumidos Si decía Jeremías Y ahora El salvista Dice aquí Estas palabras El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Ese versículo Tiene una conexión Con aquello Que Jesús Dijo En San Juan Capítulo 14 Dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Yo voy a preparar Un lugar Para vosotros Dice Y en la casa Del Señor Habitaré Por largos días Tan largos Que son eternos Es una eternidad Lo que nos espera Y dijo Jesús También allí En Juan 14 Dice Yo vendré Otra vez Y me tomaré A mi mismo Tomará su cuerpo Que es la iglesia Que él compró Con sus almas Y cuando esa Trompeta suene Y podamos Gritar Maranata Cris Y nos vamos Con él Pasará lo que dice Juan 14 Y lo que dice El final De este salmo 23 En la casa Del Señor Moraré Y ya deberían Algunos Acostumbrarse A venir aquí A la casa Del Señor Para que no lleguen Sin entrenamiento A la eternidad Para que no lleguen Allí sin entender Que es lo que está pasando Que vamos a estar Todos en la eternidad Con el Señor Porque como van a ser Esos cristianos Inconstantes Si no pueden estar Dos domingos Seguidos en la casa Del Señor ¿Por qué van a ser Todas en la eternidad Con el Señor? No tengo la respuesta Pero mejor estar Bien entrenado Y venir todas Las reuniones En la casa Del Señor Y estar firme En el camino Del Señor Porque el Señor Es nuestro pastor Y nada Nos falta Que Dios bendiga Su palabra En este día Amén Amén Amén